A bailar Y el cuero Se vino al baile Al güero le dicen güero Y en parte es güero, güeriche A admiración de la gente Que el güero no más contente Al güero le dicen güero Y en parte es güero, güeriche A admiración de la gente Que el güero no más contente El güero se culebriando Y en parte sale a corriendo De la pena que le da Pa' que lo habían visto comiendo El güero se culebriando Y en parte sale a corriendo De la pena que le da Pa' que lo habían visto comiendo Güero, güeriche Mata la chinche Tú con la espalda Yo con el trinche Güero, güeriche Mata la chinche Tú con la espalda Yo con el trinche Y el güero Te invito al baile ¡Haz la cuenta! ¡Haz la cuenta! El güero cuando va a un baile Le gusta de cachetito Él claramente lo dice Que así se siente bonito El güero cuando va a un baile Le gusta de cachetito Él claramente lo dice Que así se siente bonito El güero se culebriando Y en parte sale a corriendo De la pena que le da Pa' que lo habían visto comiendo El güero se culebriando Y en parte sale a corriendo De la pena que le da Pa' que lo habían visto comiendo Güero, güeriche Mata la chinche Tú con la espalda Yo con el trinche Güero, güeriche Mata la chinche Tú con la espalda Yo con el trinche ¡Yepa! Claro que sin creer que sí A bailar, a bailar Se ha dicho Y como dice compadre casa Porque ahora viene lo bueno Eso Hay que bailar, hay que bailar Porque eso Se va a acabar Y vamos a continuar Con ritmo y con sabor Y como dice que suena señor ¡A bailar, chicha! ¡Junto! Y eso va Para todos ¡Es a papé y ale, compadre! ¡A papé y ale, compadre! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Y dos cabellos dorados Parecen diamantes Iniluminados Tus labios tornosos Tu cuerpo moldado Yo con el alma Estar a tu lado ¡Tú linda y muy bella! Tan blanca y hermosa Tu cuerpo tan puro Eres una diosa Tan linda y muy bella Tan blanca y hermosa Tu cuerpo tan puro Eres una diosa ¡Rrr! ¡Epa, epa, epa! ¡Zapatea de compadre! ¡Rica! ¡Eso! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Rebeca, cabellos dorados, parecen diamantes, bien iluminados Tus labios carnosos, tu cuerpo moldeado, deseo con el alma estar a tu lado Tan linda y muy bella, tan blanca y hermosa, tu cuerpo tan puro, eres una diosa ¡Gracias!